Muchas gracias por acompañarnos en lo que hemos denominado el lanzamiento del especial vacancio de invierno de Chile Cultura. En esta instancia hemos realizado, como bien decía Enrique Rivera, director del Museo Interactivo Mirador. Hemos acompañado este lanzamiento del bosque Adriana Fockman, pero por mi parte también he tenido la posibilidad de acercar bolsanas nuevas, como por ejemplo esta sala fúlgica, que cuando vengan las familias van a poder acercarse al reino fúlgico, pero también la sana de la burbuja, que es muy clásico, pero que además ha agrandado su espacio. Por lo tanto, las personas, las familias que vengan van a tener la posibilidad de disfrutar este espacio maravilloso, que ya va a cumplir 25 años muy pronto, es decir, para estar llegando a su boda de plata, que por supuesto en vacaciones de invierno también es un fúlgico para la familia. Estamos inaugurando hoy día el bosque Adriana Fockman, que es este sendero que atraviesa el bosque Millahuaki de 4 hectáreas, con un invernadero, con huertos comunitarios. Pronto vamos a tener acceso a un pequeño humedal que ha construido la oficina de Agande, arquitectos de Chile-Alemania. Es un espacio que viene a complementar la curatoría del MIM, que viene a entregar a la comunidad, especialmente de la granja, un espacio verde, un refugio para las personas, para las aves, para los insectos, la vegetación, los hongos. Es un espacio que va a estar disponible para todas las personas y que estamos muy felices de poder nombrarlo en honor a la gran defensora de los bosques, Adriana Hoffman. Queremos invitar a todas las familias a visitar el MIM en estas vacaciones de invierno. Somos una alternativa a las pantallas, a estar encerrados dentro de la casa. Tenemos este maravilloso nuevo bosque Adriana Hoffman, de pura flora nativa, que es precioso. Y también tenemos un museo de astronomía y el tradicional MIM con sus módulos, con las burbujas, con todos esos lugares entretenidos que los adultos ya conocemos porque vinimos de niños. El MIM va a cumplir casi 25 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!